Este viernes se cumplieron 12 días de la toma de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano por parte de ejidatarios de diversos municipios de la entidad. El vocero del grupo de ejidatarios, Juan Pérez Gil, señaló que la inconformidad principal que se tiene es que con los cambios en la dirección de la dependencia en la entidad, se han dejado de lado las denuncias que se han presentado por problemas de corrupción. Es algo, un malestar de todos que aquí estamos, que aquí estamos pendientes. Pero una cosa sí voy a decir, que no nos vamos a retirar, no por un capricho, sino porque sabemos que estamos en lo correcto. Los inconformes se manifestaron una vez más por el regreso de Petra Santos Ortiz a la delegación de Sedato en Sonora. Lo del regreso de la maestra Petra Santos sería la cereza del pastel. Ahorita lo más fundamental, lo más importante es que esos hechos de corrupción que en su momento ella sacó a la luz y fue que pisó callos, sea el parteaguas. Germán Contreras, Meganoticias.